Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Ania del Toro con una nueva entrega de reportajes en NCDN Investiga. En esta ocasión abordamos un tema muy delicado y que ha creado mucha controversia. Se trata del aborto y del debate sobre su posible despenalización en casos especiales en nuestro nuevo Código Penal Dominicano. Tras el veto presidencial al Código Penal aprobado recientemente por el Congreso Nacional, ha resurgido el apasionado debate sobre el aborto y su penalización total o despenalización en algunas circunstancias especiales. Por un lado, médicos y feministas apoyan la observación del presidente Medina al Código para incluir el aborto terapéutico, mientras sectores como las iglesias católica y evangélica han alzado su voz a favor de preservar la vida y penalizar por completo este acto que tildan como un crimen. Luego de la manifestación, el pasado 25 de noviembre, donde grupos de feministas reclamaron al presidente Danilo Medina que observara el recién aprobado Código Penal, tres días después el mandatario devolvió la pieza sin promulgar a la Cámara de Diputados observando cuatro artículos relativos a la tipificación penal de la interrupción del embarazo. Es una decisión muy responsable, una decisión muy sensata, una decisión que pretende abordar el problema grave del derecho a la vida y a la salud de las mujeres. Van muy acorde con el respeto y con la protección de los derechos humanos y a la vez nos obligan o nos estimulan a hacer un reconocimiento explícito al presidente de la República ya que asumió finalmente la defensa de los derechos humanos de las mujeres. En la carta de veto presidencial al Código Penal, el mandatario indica que en el caso de la interrupción del embarazo como figura penal, la ausencia de precisión es palpable ya que no se indica en su contenido aquellas situaciones excepcionales que por poner en juego derechos fundamentales de toda mujer embarazada, como lo constituyen el derecho a la vida y a la salud, el respeto a la dignidad humana y a su integridad psíquica y moral constituirán auténticas situaciones eximentes de responsabilidad penal. Las organizaciones de mujeres hemos estado solicitando que fuera de penalizado la interrupción del embarazo, el aborto, cuando la vida de la mujer está en peligro. Y cuando está en peligro, queremos decir, cuando una mujer tiene riesgos muy altos de morir si continúa con un embarazo. República Dominicana es uno de los siete países que tiene la penalización absoluta. Claudia Saleta, encargada de incidencia política de Profamilia, asegura que la posición de esta institución ha sido muy específica a través de los años, la cual aboga por la inclusión de la despenalización del aborto por causales en el Código Penal. En tres situaciones específicas, cuando el embarazo hace que la vida de la mujer corra peligro, cuando el embarazo es producto de una violación sexual o de un incesto, y cuando el producto de ese embarazo viene con malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. Sergio Galván, presidenta de la colectiva Mujer y Salud, deja claro que el hecho de que se despenalice el aborto por causales no significa, por ejemplo, que todas las mujeres violadas deban obligatoriamente interrumpir su embarazo, pero entiende que éstas sí deben tener el derecho de elegir si quieren continuar con ese embarazo producto de un incesto o violación. El Estado está en la obligación de garantizar el máximo nivel de calidad de salud física, emocional y mental a esa mujer. Sea que esa mujer decida continuar con ese embarazo, pues el Estado tiene que garantizarle. Pero si esa mujer no está en condiciones de continuar con ese embarazo, el Estado también le debe garantizar ese derecho. Asegura que esta institución recibe a diario casos de niñas violadas por sus abuelos, padres o algún otro familiar que salen embarazadas y viven un drama que afecta a las menores y a sus familiares. No quiere salir de la habitación, no quiere comer, no quiere volver a la escuela, amenaza con suicidarse. Grupos de feministas, médicos y algunos legisladores entienden que la penalización total del aborto ata de manos a los profesionales de la salud cuando la vida de la madre corre peligro. Hay temor por los médicos porque pueden ser sometidos y es natural que ellos quieren algo claro para poder ejercer su profesión. Serán muchas las jóvenes que se verán en dificultad porque nos han atado de manos. Esa es la realidad. Y nosotros lo que queremos es, bueno, pues socializar y tratar de que este tema que reiteramos, sabemos que es polémico, pues se conduzca en la manera, digamos, científica y humana, ¿verdad? Dentro de lo posible. Los médicos y los costes estamos a favor de la vida. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es, como bien dice el presidente, sentarnos en la mesa de la discusión y analizar todo lo concerniente a esto. ¿Por qué? Porque nos interesa tanto la salud de la mujer como la preservación de la vida. Aquí se producen alrededor de 100 mil abortos cada año. Entonces nosotras creemos que la criminalización, llevar a una mujer a la cárcel, llevar a un médico a la cárcel por 10 años, por 5 años, realmente no resuelve el problema del aborto. Además, aseguran que la penalización total del aborto propicia un mercado ilegal para realizar esta práctica, poniendo en riesgo la salud y la vida de las mujeres que buscan esta opción de manera desesperada. La penalización del aborto, ¿a quién penaliza? Es a las mujeres pobres. A esas mujeres pobres de los barrios, las que no tienen los recursos para ir a una clínica, para ir con su ginecólogo privado. Precisamente en su carta de observación al Código Penal, el presidente Medina cita que la República Dominicana se encuentra dentro de los países de la región con mayor tasa de mortalidad materna, fenómeno en el que juegan un rol preponderante las prácticas inseguras de la interrupción del embarazo. Siempre he estado de acuerdo con el aborto terapéutico, porque la verdad es que ponen al señor, a los médicos en una situación muy difícil. El aborto terapéutico es un cuento inventado para tratar de confundir. Primero no es terapéutico, porque la palabra terapia significa esfuerzo por curar a una persona. Entonces no puede ser esfuerzo por curar a una persona cuando se mata. Saleta recuerda que en junio del 2013 la Cámara de Diputados aprobó una versión del Código Penal que incluía en su artículo 90 que no será punible la interrupción del embarazo cuando sea practicada por personal médico especializado en centros o establecimientos de salud públicos o privados, siempre que el mismo se produzca como consecuencia de un estado de necesidad. Fue aprobado por la Cámara de Diputados casi a unanimidad y pasó al Senado. En el Senado lo aprobaron en primera lectura y luego llega esta propuesta del padre Manuel Ruiz y el Senado lo elimina, elimina ese párrafo. Pero al excluirlo de ahí, el legislador no hizo gran daño jurídico. ¿Por qué? Porque el estado de necesidad estaba consagrado en el Código. Era un tema de interpretación que yo le puedo jurar sobre cualquier Biblia como jurista, como académico del derecho penal y como juez de más de 15 años que ningún juez iba a tener problema en aplicarlo. Sin embargo, algunos entienden que si la ley no está clara, los médicos actuarán temerosos o dejarán de salvarle la vida a la madre por miedo de ser sometidos a la justicia. Por eso piden a los legisladores que acojan las observaciones del presidente Medina para evitar que mujeres y jóvenes mueran por no poder realizarle un aborto terapéutico en el momento adecuado. No se pierdan, después de la pausa, qué argumentos exponen los defensores de la vida desde la concepción para que no se legalice el aborto bajo ninguna circunstancia. Como pudimos ver, las observaciones del presidente Medina, los artículos sobre la interrupción del embarazo han sido acogidas de buena forma por distintos grupos sociales de feministas y especialistas de la salud. Sin embargo, algunos sectores, en especial las diferentes iglesias, mantienen su posición de rechazo total ante el aborto. Además, surge nuevamente el debate sobre si esta decisión, en caso de que sea aprobada, traiga consigo conflictos con la Carta Magna. El aborto o la interrupción del embarazo es un tema que genera mucha controversia cada vez que se pone en la mesa del debate, tanto en el país como a nivel mundial. Yo personalmente desconfío de una persona que defienda el aborto. ¿Por qué? Porque quien es capaz de defender que a una criatura se le tronche la vida cuando es inocente, pues todas las cosas se pueden esperar. Un tema, como te dije, muy controversial, en donde confluye la ciencia y la fe. Cuando tú, por ejemplo, debates el tema con especialistas en la materia, obviamente que ellos siempre tendrán razones desde el punto de vista de la ciencia como para que se regule todo lo que tiene que ver con el aborto terapéutico. Obviamente, cuando tú te vas ya desde el punto de vista de la teología, tú te encuentras con una serie de teorías que real y efectivamente fundamentan y justifican al sector que está en contra del aborto. Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de Finjus, asegura que no es la primera vez que se genera un intenso debate sobre el tema del aborto en el país. Recuerda que el mismo también surgió en el marco de la última reforma constitucional. Y en esa ocasión nosotros decíamos que ese no era un tema del constituyente, que ese era un tema del legislador. Vamos a ver de qué forma se la va a ingeniar el Congreso para poder diseñar una fórmula que no choque con el texto constitucional. Según el artículo 37 de la Constitución Dominicana, promulgada en enero del 2010, el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte, por lo que algunos entienden que legalizar el aborto, aunque sean casos excepcionales, choca contra este mandato de la Carta Magna. El aborto es un crimen. Un crimen que podría tener visos legales o no, bajo el punto de vista de que puede ser penalizado o podría ser no penalizado como hacen tantos otros países que creen que con esto ha avanzado, que son progresistas, y no se dan cuenta que en definitiva con esto lo que están haciendo es un atentado a la vida. Un atentado no solamente que llega hasta la puerta de la destrucción de la vida, sino que destruye la vida. Sin embargo, algunos defensores de los derechos de las mujeres resaltan que el artículo 42, numeral 3 de la Constitución, establece claramente que nadie puede ser sometido a procedimientos médicos en contra de su consentimiento, ni procedimientos que sean contrarios a las normas, con excepción a cuando se encuentre en peligro la vida, por lo que si se aprueba el código, incluyendo las observaciones del presidente, no entraría en conflicto con la Carta Magna. Nosotros no queremos discutir esto en el plano religioso. Nosotros queremos discutir esto en el plano de la salud, en el plano de los derechos humanos, en el plano de la garantía constitucional. Cuando hay conflictos de intereses en derechos fundamentales, quien los resuelve finalmente es el juez y no el legislador. Ahora, a mí me parece que independientemente de cualquier criterio, el derecho de vida va a primar por encima de cualquier otro derecho. Que si lo aprobamos y lo defendemos, ya no hay moral, no hay razón, no hay motivo para defender entonces también la vida en otro estado del desarrollo psicológico humano, fisiológico, físico. ¿Por qué? Porque cuando uno es capaz de interrumpir la vida en un momento inicial, si se quiere, ya es capaz de interrumpirlo en cualquier momento. Por otro lado, Castaño se entiende que el tema del aborto no debe ser abordado en el Código Penal, pues cree que es un problema de salud pública que debe ser regulado por el Código de Salud. Sin embargo, afirma que se deben tomar en cuenta varios puntos importantes si se acogen las observaciones del presidente al Código Penal. Si se crea un protocolo, digámoslo así, de que en casos muy específicos el médico pueda realizar abortos, también yo creo que hay que regular dónde se practicarían, cuáles serían las condiciones, quiénen cumple. Aunque como jurista, Castaño se expone los puntos éticos y legales que podrían servir de base para defender el aborto bajo estrictas excepciones, admite que en el plano personal una serie de componentes le impiden tomar una posición neutral a favor de la interrupción del embarazo. Y es que cuando mi madre sale embarazada de mí, el médico no quería que ella tuviera ese embarazo. Y ciertamente mi mamá tomó la decisión y mi papá de tenerme a mí. Y por poco mi mamá se muere. Entonces yo no me siento desde el punto de vista moral con la capacidad de ir más allá de lo que te estoy diciendo. Cuando les hablo de esta temática, suelo preguntarle hasta a los niños, ¿qué edad tenían ustedes cuando nacieron? Se quedan con los ojos abiertos y dicen, ¿cómo que qué edad teníamos? No teníamos ninguna edad. Y siempre hay un niño inteligente o una niña que dice, nueve meses. Ah, tenían nueve meses. Entonces quiere decir que ustedes no empezaron a vivir ni empezaron su existencia cuando nacieron, sino que ya estaban idénticos a la misma persona desde el momento de la concepción. El padre Luis Rosario, coordinador de la Pastoral Juvenil, asegura que desde niño aprendió a valorar la vida. Cuando yo tenía cinco o seis años, mi familia vivía cerca de una clínica. Y un día de eso voy yo pasando por frente a una parte lateral de la clínica y de repente veo un perro que viene corriendo con un feto en sus pausas. El sacerdote afirma que ese evento le marcó para siempre y ha sido esencial en fijar su posición sobre el aborto. Quien no quiera comprender eso, quien no quiera comprender esto, no lo va a comprender porque realmente uno busca argumentos, todos los tipos de argumentos, para justificar lo injustificable. Tanto la Iglesia Católica como la Confederación Dominicana de Unidad Evangelica se han unido en una cadena de oración para que no se despenalice el aborto bajo ninguna circunstancia. Además, han lanzado una campaña en las redes sociales con el hashtag Déjalo Nacer y realizarán una marcha en actitud de oración hasta la explanada del Congreso Nacional para defender la vida. Gracias por continuar en sintonía con este especial donde ahora abordamos la importancia de que se apruebe rápidamente el Código Penal Dominicano. Nuestro Código Penal tiene más de 200 años de vigencia por lo que hay muchos delitos que han ido evolucionando y que no se encuentran tipificados actualmente. Además, para algunos especialistas hay crímenes en los que la pena actual correspondiente no es suficiente. Veamos cuáles son las modificaciones hechas al viejo reglamento y qué otros tipos penales se agregan a este nuevo Código Penal. El Código Penal que está vigente en la actualidad se aprobó en Francia en el 1810, pero no fue hasta 1844 luego de la ocupación haitiana cuando este reglamento francés fue traducido al español para convertirse en el Código Penal Dominicano. Un Código Penal es una herramienta fundamental de toda política criminal de un Estado. Por eso los códigos penales son instrumentos políticos también. Ese fue un código diseñado para la realidad de Francia de 1808 y no para la realidad de República Dominicana de la era del 2000, ¿verdad? O sea, del 2014, cuando estamos. Según Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de Finjus, este nuevo código aclara una serie de tipos penales que creaban confusión en el ejercicio jurídico del país. Lo que tiene que ver con la estafa, el abuso de confianza, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el capítulo 4, el derecho a las libertades, cómo de una u otra forma blinda el derecho a la propiedad privada. Es decir, es un código que, cuando tú lo lees de manera integral, evidentemente es un código que es un gran avance en todo lo que tiene que ver con el ejercicio del derecho penal. En 1997, el entonces presidente Leónel Fernández nombró una comisión de especialistas para iniciar los debates para este nuevo código penal. Tenemos 11 años debatiendo todo esto. 11 años en donde han participado no solamente expertos internacionales, sino especialistas nacionales y connotados juristas. Entonces ya llegó el momento de que nosotros tengamos un código penal, probablemente no el código penal ideal, pero sí el políticamente posible. Que mejora con crece lo que como código penal estamos modificando. Precisamente este código trae consigo nuevos tipos penales que son urgentes, tomando en cuenta la realidad criminal de nuestra época. Según el jurista Manuel Ulises Bonelli, esta nueva herramienta resolvería diversos temas que quedaban sueltos anteriormente. Muchas veces ciertas personas podían quedar impunes porque la ley no los alcanzaba. El clásico ejemplo es el ejemplo del autor intelectual, que era de difícil, no imposible, pero de difícil persecución, porque la legislación no lo alcanzaba. Ahora lo alcanza. El famoso dominio del hecho, que se discutió mucho en el caso de Orlando Martínez. El nuevo código aumentaría la pena máxima de 30 a 40 años y además utiliza dos sistemas penales, absorción de pena y cúmulo de penas. La pena más grave absorbe a las penas menos graves y solo se aplica a la pena más grave. En el código nuevo tendríamos un sistema dual, o sea, hay casos en que aplicaría el sistema de absorción de las penas y casos en que aplicaría el cúmulo de penas, aunque el cúmulo de penas en ningún caso podrá superar los 60 años. No creo que 10 personas en casi 200 años han cumplido 30 años en este país. Y también yo creo que el legislador aumentó la pena porque ha visto que, como nosotros, con el Código Procesal Penal, hemos diseñado una serie de mecanismos, como por ejemplo la prisión domiciliaria, tenemos el juez de la ejecución de la pena, en donde tú habiendo cumplido la mitad de la pena, entonces tú puedes salir en libertad condicional. Tal y como analizamos los casos piramidales, en especial Telexfree, actualmente existe un vacío legal que no permite perseguir este delito. Sin embargo, el nuevo código lo tipifica. El delito de estafa tenía una serie de limitaciones que estaban reservados a un contrato específico y viendo que el mundo cambió, viendo que la modalidad del crimen cambió, bueno, pues entonces el legislador fue inteligente y ha diseñado nuevos tipos de penales en el Código Penal. Además, la nueva pieza también tipifica el sicariato, los agravantes realizados con material corrosivo, como el popular ácido del diablo, la asociación de malhechores como un tipo penal autónomo y el crimen de la desaparición forzada de personas. También castiga el robo y venta de objetos usados como piezas de vehículos. Ahora, la ley le impone ciertas obligaciones a estos propietarios para que tengan un cuidado mayor al comprar estos objetos y si viola ese deber de cuidado, entonces acarrearía responsabilidad penal. Esto seguro que va a incidir en que los propietarios de este tipo de negocios, al tener mayor cuidado, se desinteresen en comprar objetos robados y por ende los que hacen este tipo de hechos se desinteresen en venderlos. El nuevo Código Penal tipifica como delito el tráfico de influencias y aumenta la gravedad de los delitos como el cohecho y el soborno, conductas que son claves en la persecución y lucha contra la corrupción en el país. El debate sobre el aborto y la posibilidad de permitirlo en casos muy específicos es un tema que debe ser discutido con seriedad en el Congreso Nacional tomando en cuenta la ética a los derechos fundamentales a la vida y a la salud de todos los ciudadanos dominicanos y así tratar de buscar una solución que no vaya en contra de nuestra Carta Magna. Sin embargo, es necesario que este nuevo Código se apruebe lo antes posible para así poder beneficiarnos de todos los aportes que trae esta pieza para combatir distintos tipos de delitos y crímenes con mayor fuerza. Con esto concluimos esta entrega. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Los espero en una próxima emisión. Muy buenas noches.